Un nuevo modelo basado en WAN 2.1 que utiliza un nuevo y sorprendente método que consigue generar vídeos en local de manera extremadamente rápida, con un consumo de memoria gráfica incluso inferior a los 6 GB de VRAM. No tiene censura y admite el horas de WAN 2.1. Genera vídeos de mucha calidad como los que estáis viendo que además presagian un futuro increíble y puede convertirse en una auténtica revolución de la creación de vídeo con inteligencia artificial en local. Se trata del nuevo modelo Self-Forcing. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaremos descargando todos los modelos que vamos a necesitar. Como siempre todos los enlaces de descarga los podréis encontrar en la descripción de este vídeo. Descargaremos primero el modelo Self-Forcing. De la lista de modelos disponibles descargaremos Self-Forcing.dmd. Como podéis ver en esta primera versión la extensión es .pt en lugar de SafeTensors. Una vez descargado lo moveremos a la carpeta Models.unet como podéis ver en pantalla. A continuación descargaremos el modelo BAE para WAN 2.1 y lo moveremos a la carpeta Models BAE. Descargaremos a continuación el modelo CLIP UMT5-XXL-FP8-E4M3-FN-Scalet. Cuando terminemos de descargarlo lo moveremos a la carpeta Models Text Encoder. Por último descargaremos el modelo de reescalado 4X Clear Reality V1. Y una vez descargado lo moveremos a la carpeta Models Upscale Models. También debéis descargar el Workflow pulsando sobre este botón. Arrastramos el Workflow dentro de nuestro interface de ConvUI. Si habéis instalado los nodos que vimos en el vídeo anterior ya lo tendréis listo para utilizar. Si no es el caso tendréis entonces que instalar los nodos faltantes a través del Manager. Tal y como vimos en el vídeo que os dejo en la parte superior. Comenzaremos seleccionando los modelos que hemos descargado. En el nodo Load Diffusion Model seleccionaremos el modelo principal Self-ForcingDMT.pt. En el nodo inferior seleccionaremos el Text Encoder del tipo T5. En el siguiente nodo seleccionaremos el modelo BAE para WAM 2.1. En el nodo Upscaler seleccionaremos el modelo de reescalado 4X Clear Reality V1. En los nodos Width y Height indicaremos el ancho y el alto. Tened en cuenta que este modelo está diseñado para conseguir mejores resultados con la resolución de 832 x 480 o bien en tamaño vertical 480 x 832. El consumo de memoria gráfica en esta resolución es de poco más de 5 GB de VRAM. Sin embargo también podemos utilizar resoluciones mayores como 832 x 832 con un consumo de memoria gráfica estimado de aproximadamente 6 GB de VRAM. Resoluciones de 1024 x 832 tienen un consumo aproximado de memoria gráfica ligeramente inferior a los 7 GB. Renderizar a 1024 x 1024 nos aumentará el consumo a 7 GB y medio de VRAM. Los tiempos de renderizado se verán afectados lógicamente por la resolución y la longitud del vídeo. Sin embargo comparado con modelos anteriores como un Yuan y la versión normal de Yuan 2.1 este modelo es siempre extremadamente rápido. En mi tarjeta gráfica una 3060 de 12 GB de VRAM el tiempo que tarda en renderizar 41 fotogramas es de aproximadamente 50 segundos y otro minuto más en el interpolado y la ampliación de la resolución. Renderizando a 832 x 480. En este nodo introduciremos la longitud de nuestro vídeo siendo 41 y 81 fotogramas los valores recomendados. Se pueden hacer vídeos más largos pero es posible que aparezcan parpadeos o ligeros cambios de color. La velocidad máxima se alcanza con 41 fotogramas. Cuando pasamos por ejemplo a 81 la velocidad empeora un poco. En este nodo indicaremos el valor de rescalado. En el nodo K-Sampler podemos cambiar la semilla, fijarla o dejarla aleatoria, ajustar el número de pasos siendo el valor recomendado 8 pero podéis acelerar aún más bajando este valor entre 4 y 8. Cuanto menos pasos lógicamente menos calidad. Valores superiores a 8 no generan necesariamente vídeos con más calidad. En el nodo BAE Decode si tenéis 12 gigas de VRAM podéis cambiar el valor 256 x 512. De esta forma se conseguirá una ligera aceleración en la decodificación del vídeo. Al tratarse de un flujo de trabajo de texto a vídeo lo más importante es el prompt. Este modelo necesita un prompt muy detallado, largo y cuanto más descriptivo mejor funcionará. Añadir detalles de iluminación, de calidad de fotogramas, de cinemática, etcétera ayudará enormemente a conseguir mejores resultados. Aunque se puede usar el prompt negativo parece que los mejores resultados se consiguen dejando vacío el negative prompt. Este modelo no soporta por el momento de imagen a vídeo, pero es bastante probable que salga próximamente. Este modelo al estar basado en WAN 2.1 1.3b de texto a vídeo soporta los LORAs entrenados en este mismo formato. Pero parece que algunos LORAs de WAN 2.1 14b funcionan al menos parcialmente, aunque probablemente tengáis que probar distintos valores en la potencia de dicho LORA. Este nuevo concepto que acaba de salir cambia la estrategia de generación a un sorprendente método que genera vídeos 150 veces más rápido que antes y sorprendentemente sin pérdida de calidad. Todo lo contrario, aumenta drásticamente la calidad. Este modelo que está basado en WAN 2.1 pero en la versión pequeña, la 1.3b, es decir la de 1300 millones de parámetros, que trabaja sin cuantizar, funciona extremadamente bien. Es cierto que hace vídeos que salen realmente mal, ya que el modelo WAN 2.1 pequeño no está entrenado en todos los estilos y su banco de datos de entrenamiento es bastante pequeño. Probablemente se pueda aplicar este método a los modelos grandes de 14.000 millones de parámetros, es decir un modelo que es 10 veces mejor. Los resultados pueden ser simplemente increíbles. A estos modelos habría que aplicarle cuantización por ejemplo GGUF y de esta forma podríamos llegar a conseguir unos vídeos en local con una calidad asombrosa. Y encima conseguiríamos tiempos increíbles, con un consumo de memoria gráfica medio o incluso bajo. Parece que no hay límite de calidad para los próximos modelos open source de creación de vídeo con inteligencia artificial. Sin duda debemos estar muy atentos a los siguientes pasos de este modelo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyarme también os podéis hacer miembros. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye. ¡Suscríbete!